Hola, tenemos una pequeña novedad. Muchos de nuestros vecinos y amigos que hablan español les gustaría participar en estos vídeos de Luguré. Y bueno, pues es mejor, más interesante que gente participe en Luguré y será también divertido porque unos como Bernadette hablan español con acento argentino pero con acento francés al mismo tiempo otros con acento mexicano, algunos te dicen yapo, otros te dicen cuate, otros te dicen chévere interesante, ¿no? Espero que no os aburran todas estas tonterías que hacemos. Un abrazo. Hola, me llamo Colín, soy de Sarla pero por trabajo vivo aquí con mi marido y mis niños muy cerca del castillo de Saint-Cartier. Hablo español porque es una ruenga y una cultura que me gustan y además mis niños están aprendiendo poquito a poco, despacito como dice la canción. Enric me ha pedido que saliera en este vídeo porque habla de una cosa que yo siempre quise saber. Estoy hablando de las pequeñas tranzas de pelo que hay en el retrato de un antepasado suyo. No me atrevié a preguntar antes, pero todo era muy secreto, pero ahora veo que otros vídeos del castillo salen. Entonces, Enric, por favor, explícame la historia que hay detrás estas tranzas. Muchas gracias.